En el futuro no hay televisiones, ni smartphones, ni redes sociales. Solo un paisaje de gran belleza y divertido arrabiado. Hay dinosaurios robóticos gigantes. Nadie sabe de dónde salieron ni tampoco qué sucedió con aquel mundo antiguo plagado de coches, rascacielos y memes de gatitos. Es algo que hoy en día se conoce como... Un misterio. Y si solo fuera el único... Años A, Tirsa, la líder de una tribu, encontró a una recién nacida sola en las montañas. Y es que nadie sabía cuál era su procedencia. En toda buena historia los huérfanos siempre traen problemas. Y los lugareños se inquietaron un poco. Decidieron que liara a la misteriosa niña fuera de la aldea con el cazador rosa. Él la llamó Aloy. A poco descubrió que Aloy tenía un talento. Buena puntería. Y con el paso de los años la vio crecer. La ayudó a pulir sus habilidades. Cosa que a él lo colmó de alegría y satisfacción. Pese a todo, Aloy no dejaba de preguntarse de dónde venía ella. ¿Quién era su madre? ¿Y por qué leches la abandonó en las montañas? Preguntas que solo Tirsa, la anciana, podía resolver. Pero no estás aquí para ver cómo te doy la turra. Esto es un juego, no un audiolibro. Así que vamos a embarcarnos con Aloy en su épica aventura. Vayamos al día en el que visita Corazón de Madre por vez primera. Tengo algo para ti. Un extraño artefacto que Tirsa encontró junto a ti cuando eras una cría. Se llamaba... ¿Foco? No te pregunto por qué no me lo has dado antes. ¿Por qué estoy que no quepo en mí de la emoción? ¡Dámelo! Esto va... Y parece que encaja... Aquí. ¡Epa! Bien, cuenta. Llevo años muriéndome por saber lo que hace. ¡Vuala! Veo cosas brillantes sobre esos objetivos. Parece indicarme dónde disparar. Es un artefacto extrañísimo. Sí, único en su especie. A decir verdad, Tirsa encontró un saco entero. Es un consuelo saber que hay de sobra, ¿eh? Para familiares y amigos. Sí. Ese hastado está furioso. Recuerda, que no se abalance sobre ti. Lo mejor sería atacarle por sorpresa. Si te quedas en la hierba alta, no te verá. Ya, pero luego me pica todo. Algo ya había oído historias de cuando las criaturas de metal eran dóciles y pacíficas. Fue algo que le hizo dudar. Tal vez destruirlas no era la mejor solución. Pero cuando una le dio un toquetazo en toda la cara, recapacitó. ¡Han sufrido un ataque! ¡Se llevan a la gente! ¡Tenemos que hacer algo! Estamos muy lejos, Aloy. Mira, hay movimiento por ahí. ¡Venga, atento! ¡Soltadnos, vendrugos! ¡Dejadnos ir! ¡Buen intento, abuela! ¡No soy tu abuela! Ay, esa era tuya, ¿verdad? ¡Tiene un palo! ¡Sai! ¡Ay! ¡Sigue pegando! ¡Dejad ya eso! ¡Felix nos espera! ¡Duele que lo vea! Pues sí que lo he agafado al cantar victoria. Yo te digo. ¡Hay que ayudarla! Vamos, investiguemos qué ha pasado. ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Mira, allí te encontraron, en la montaña de la madre. Un lugar sagrado y enigmático que nos... Pensaba que era esa. ¡Oh! Ah, sí, es verdad. Es un lugar sagrado y enigmático que nos contempla con secretos a buen recaudo. Sí, secretos como el de mi madre. Pues sin Tirsa no hallaremos ninguno. ¡Salvemos a esos aldeanos! Perdón. ¡Es la última vez que vais al baño! ¡Oye! Tenemos derechos, ¿sabes? Encontré a algunos de los prisioneros. Ahora toca lidiar con los rocciós. ¡Qué bien me ha acertado eso! ¡Ah! ¡Qué buena puntería vengo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, date vidilla, anda! ¡No! ¡No! ¡Yo te ayudo! ¡Por fin libre! ¿Quién es ese? No lo sé. ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Ah, sí! ¿Has visto mi técnica? Caer así requiere mucha práctica. Soy Barl. Un gran guerrero Nora. Casi. Ah, Barl. Hemos hablado con tu madre. La tienes muy preocupada. Sí, es lo normal en ella. Pero pienso demostrarle lo que valgo. Les demostraré a todos que tengo auténtica madera de héroe. Ya veréis. Pues nada, me voy. ¡Oh! ¡Casi, casi! ¡Ten cuidado! Recupérate. ¡Oh! ¡Se le da muy bien! ¡Hala! ¡Mira! ¡Es súper largo! Eso sí, para largo, su cuello. ¡Oh! Por ahí asoma ahora. Me pregunto a dónde irá. Aloy había oído relatos de las majestuosas máquinas conocidas como cuellilargos. Vagan por el exterior como colosos errantes y se cuenta que en lo alto de sus planas cabezas hay ladrillos de oro. Todo el mundo sabe que esos ladrillos sirven para reconstruir aldeas como corazón de madre. ¡Hala! No me preguntes por qué. Pero simplemente lo sabemos. ¡Tú! ¡Au! ¡A volar! ¡Intrusos! ¡Dejádmelos a mí! ¡Vuelve a toda la aldea de Chichinabo, diasoles! ¡Vuelve a toda la aldea de Chichinabo, diasoles! Las vistas desde lo alto deben de ser impresionantes. ¡Vuelve a que se encuentran los behemakers! ¡Vuelve a la aldea de Chichinabo! ¡Vuelve a la aldea de Chichinabo, diasoles! ¡Vuelve a todos! ¡Ya lo recogeré! ¡Despede! ¡Por fin te doy alcance! ¿No te importa que me suba tu cabeza, verdad? ¡Un pastador! ¡Más me vale alejarme de esas pastas! ¡Dale ahí! ¡Hazle caso a ti! ¡Ah! ¡Empieza, tita! ¡Una máquina menos! ¡Ja! ¿Te ha gustado ese tirito? Solo inspecciono esta cerradura... ¡Sí, funciona! ¿En esta secta sois todos cómicos? ¡Ah! ¡Pelcheveros! ¡Ya era hora! ¡Ahora despejaré el camino! ¡Qué mal ascenso viniendo! ¡Gracias! ¡Eh, pique! ¡Ah! ¡Eh, pique! ¡Ah! ¡Ahí no! Ahora puedo saltar el doble de alto A ver si puedo superar mi récord Cuidado, ahí abajo Vuelvo a la lucha ¡Aquí arriba! El punto débil sigue excluyendo el depósito Venga, ánimo ¿Estás bien? Sí, gracias Mira que te lo dije Los prisioneros deben estar dentro de la jaula Da gracias porque no salga Vale, vale, de acuerdo Barle está en esa jaula Al pobre lo habrán trincado No hay tiempo que perder Cuidado con las cabezas ¡Esquiva esto! ¡Ah, toma ya! Plan ya no vas a tener que tomar más el sol Si las miradas matasen los orbes brillantes de los cristianos se llevarían la palma Mucho Pues anda, sí, el punto débil ¡Ah! ¡Ah! ¡Gente! Esto no me gusta Tengo algo para ti ¡Ánimo, Aloy! ¿Estás bien? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Voy a pillarle el busto a volar! ¡Ah, Rodra en mil piezas! ¡Vamos, Aloyda! ¡Lo suyo no tiene arreglo! ¡Toma! Las piedras frescas son más seguras Allí, ahí está Tirsa, tienes... buen... aspecto ¡Rost, no! ¡Pártase de ahí! Sabía que mi brillante plan funcionaría ¡Ja! ¡Gelis 1, Telirroja C! ¿Quién eres? ¡Yo soy Gelis! Y una vez acabe contigo, regaré el mundo con la luz del sol ¡Ja, ja, ja, ja! Con muchos desiertos, bronceados obligatorios y... ¡Eliminada, chica! ¿Siempre? ¡Ay, jefe! Estoy en mitad de mi discurso ¡Elimina a la chica ahora! ¡La chica tiene nombre! ¡Ay, ves! Por eso no me toman en serio como villano ¡Ya me encargo! ¡Tu mano está ardiendo! ¡Tu mano está ardiendo! ¿Pero qué? ¡Apaga, apaga! ¡Me quemo, me quemo! ¡Yo sé que te voy a... ¡Que voy! Si no te toco... ¡Pues qué más! ¡Eh, chicos! ¡Chicos! 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 ¡Será posible! ¡Chicos! ¡Aloy! Creo... ¿Eh? ¡No, Rost! ¡No, no, no, no! ¡Rost! Y así fue como conseguí el curro de narrador al misterio resuelto Y ahora chatarrearle a este chatarrero ¡Anda, mira! Deja de intentar salir, señora Pesa mucho para usted ¿Ah, sí? Pues verás cuando te arree con ella Sabía que volvería a medirme contigo No podías evitar salvar a la vieja pelleja, ¿eh? ¡Tú! Si Rost no está, es por tu culpa Creo que me tienes manía, ¿eh? ¿Por qué te molestas tanto por una chica con arco? Solo tú puedes pararme O bebé yo, molestarme No te lo tengas tan creído Sí, ya, muy convincente ¿Qué más? No tengo que convencer a un fiambre Por eso envié a mi mascota favorita a aplastarte Serás mi ofrenda para el sol Patas, a por allá La de abajo tiene que ser tiza ¡Ah, qué buena puntería tengo! ¡Sí! ¡Sacarte! La tercera es la vuelta ¡Hazlo lo peor que puedas! Justo donde la quería poner ¡Destroza que te destroza! ¡Te castigo sin sol! ¡Oh, te ha doliado! ¡Es que se me gasta! ¡Ah, toma! ¡Que me quedo sin carga! ¡Ese cadiste! ¡Eh, oh! ¡Miam! ¡Miam! Ya nota la mejoría ¡Tanto entrenar se nota! ¡Lista para la destrucción! ¡Con fuerza, Aloy! ¡Yo te ayudaré! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Ehm! ¡Hola! ¡No toques eso! ¡Oh! ¡Me suena todo esto! ¿Es... ¿Donde nací? Voz reconocida ¡Iniciando! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¡La diosa! Mi nombre es Elizabeth ¡Es tu viva imagen! Si escuchas este mensaje es porque ha sucedido una catástrofe Voy a sentarme Un mal que lleva muchos, muchos pero muchísimos años ha despertado y su rostro es este Bueno, me equivoqué de archivo esas son mis últimas vacaciones Vale Aquí El rostro del mal Esa cosa El mal ansía devorarlo todo Cuando digo todo es todo Plantas Animales Personas ¡No! No sé No pinta bien, ¿eh? Lo bueno es que he inventado un arma que le dará para el pelo Y tú eres la única persona capaz de encontrar las piezas y rearmarlas ¿Yo? Es mucho para digerir, ¿eh? Males ancestrales superarmas Tendrás muchísimas preguntas pero no te preocupes Yo debo irme y se me quema algo Tú coge esta cajita y ábrela cuando estés en casa ¡Chao! ¿Cajita? ¿Qué cajita? La cajita ¿No hay un lugar mejor donde ponerla? Es el árbol de la madre El nombre lo es todo Esto se pone interesante Los pasteles de cereza son imbatibles Hola ¿Este es mi nuevo hogar? Es perfecto para un picnic La diosa ha llegado Lo logramos, chicos ¡Mirad! ¡Ahí está! Una flor de metal Justo donde la madre dijo que estaría Espera Esto es muy fácil Chicos Seguro que habrá alguna sorpresa Esperad aquí ¿En serio? ¡Aloy! Miria Miria ¿Estás bien? ¿Y qué hacemos ahora? Lo seguimos y le sacamos la flor a base de porrazos ¡Ah! Claro Tampoco será tan difícil ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojito! Cuidado que esté patas largas te manda al otro barrio La parte brillante es la favorita ¡Cuidado con las patas largas! ¡El! ¡Eh! ¡Patas largas! ¡No! 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 ¡El punto débil sigue expuesto! ¡Sigo golpeándolo! ¡La tercera es la vuelta! ¡Estupendo! ¡No me sueltes! ¡Te tengo! ¡Oh! 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 ¡Hop! 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 ¿Oís esa música? Que me arranco a bailar Viene de allí arriba ¡Ah! ¡Ah! Tal vez deberíamos probar por otro lado ¡Ah! 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 Te presento a la mente maestra a la voz en tu foco al único e inimitable DJ Science! Dito sea, no estaba arreglando Pero que temazo Había unos vinilos geniales en las ruinas Además de toda esta tecnología del mundo antiguo. ¿Cómo? ¿Te llamas DJ Silente? Tú no oyes muy bien, ¿no? Es Silence. Mi voz te resultará familiar. Soy el que te ha estado guiando. Ah, mi sol. Eres tan cálido y generoso. Muy pronto todo el mundo te venerará como hago yo. Os lo tengo dicho. Si veis una nube, le disparáis. Las nubes son gotitas de agua en el cielo. No se pueden derretar. Jefe, qué alegría que aparezcas así, de sopetón. De nuevo. Pasas demasiado tiempo en posición horizontal. Hay trabajo que hacer. Ya te dije lo importante que es para mí tostarme al sol y que yo me encargaría de la pelirroja. Deja a la chica. Busquemos más máquinas y combustible. Vale, pero recuerda el trato. Sol en todas partes todo el rato. Eres un humano llorica e irritante. Yo irritante. Al menos tengo un discurso interior. Ah, Sol. Por fin a solas. Un cangrejo. Y no puede estar más protegido. Otra máquina de las del escudito. En fin, es normal que no quieran bajar la guardia, supongo. Eso es. Unos cuantos golpes más ahí y listo. Un cangrejo. Genial. Ese escudo va a ser una pesadilla. ¡Más sectarios y más máquinas! Pues vaya novedad. ¡Hay alguien más! ¡Alguien con un martillo! ¡Híselo! ¡Ayudamos! ¡Que no se escarpe! ¡Ah! ¡Vamos! ¡El tesoro es mío! ¡Ah! Parece que sabe arreglárselas. Y a coger aire. ¡A disfrutar del espectáculo! ¡La leche! ¡Parece un superhéroe! ¡Para ti y todos son superhéroes! ¡Sí! ¡Es mío! ¡Oh! ¡Guau! Es ahí. Aunque el lugar parece ser algo más que una simple caverna. El atronador debería estar dentro en alguna parte. ¡Pues nada más, Lío! ¡Esto! ¡Corramos un tupido menos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¡El compás es que queríamos! ¡Miam! ¡Ya noto la mejoría! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Pues ver! ¡Vuelve a todo el día, Amy Katrina! ¡Eeeh, pues vale! ¡No se ha visto! ¡Seguro que esa no la ha visto venir! ¡Somos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! ¿Dónde pongo el segundo punto de anclaje? ¡Otra flecha para ti! ¡Un segundo punto de anclaje! ¡La tercera está buena! ¿Eh, Pille? Jamás derrotarás al omnipotente Sol. ¡Vamos, Salo, y dale otra vez! ¡Toma, Barlucha! ¡Tombrío! ¡No quedamos mal! ¡Qué buena puntería tengo! ¡Soy patán de salud! ¡Ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Gracias, chicos! Ponla ahí. ¡Gracias! Vale, esta pieza va aquí y... ¡Listo! ¿No lo veis un poco... ¿Raruno? A mí me gusta. Tiene personalidad. Lo importante es que cumpla su función. Averigüémoslo. ¡Ay, no! ¡Ja! 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 ¡Pues estamos dentro! ¡Ja! 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 Más nos vale que la flor esté aquí. ¿Quién es el más bueno? ¡Ja! 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 Al entrar en esta instalación, aceptáis ser combustible de máquinas. ¡Gracias por ser voluntarios! ¡Es el monstruo! ¡Lo tenemos! ¡Diva, en serio! ¡Es veo de narices! ¡A ver! ¡¿Cómo que ofrecernos voluntarios?! ¡Yo no he firmado en ninguna parte! ¡Hace eones, los humanos inventaron el reciclaje! ¡Está muy enfadado! ¡Prefiero el que construimos nosotros! ¡No! ¡No estén cazó! ¡Pues anda! ¡Si el mundo débil era ese! ¡Toma, Candela! ¡Ah! 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 ¡Muchos han intentado detenerme y todos han fallado! ¡Qué pocos reflejos, típico de los humanos! ¡Que se me gasta! ¡Fuera de mi camino! ¡Te usaré para que carburen mis máquinas! ¡No! ¡Anda, mira! ¡Ah! ¡Pues la siguiente te dolerá más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡A ver, amigotitos le pido a dar la patita! ¡Un chutecito de salud! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale otra! ¡Debo incorporarme! ¡Hala falta algo más que ponerme panza arriba! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Te ha dolido! Tengo reservas de energía ocultas Como banco de práctica eres más que válido Estas son los cuantos golpes Eres mi juguetito, chillón Pues anda que si el punto débil era ese Todos vuestros esfuerzos son inútiles No captéis, Vington, rimblete ante mi superior puntería Has dañado, algo ha salido muy mal Experimentamos dificultades técnicas Nadie se mueve hasta que yo me escape ¡Eh! ¡Vuelve aquí! Gracias por vuestra paciencia Volved para ser devorados Adiós ¿Este de qué va? Si le hemos dado un palizón Pero ha escapado Y este lugar sigue en pie ¡Listo para convertir todo el ecosistema en zumo de máquina! No escapará ¿Qué os parece si derruimos este antro? Creí que nunca lo dirías Ya Ya no volverán a utilizar ese lugar Eso seguro Ve con más cuidado Casi me rompes la crisma, zoquete ¡Au! ¡Sí! Y menos mal que he podido coger la flor antes de que la rompieras también ¡Eh! Solo hago bien mi trabajo ¿Nos lo quedamos? ¡Porfa! Te prometo que le daré de comer y lo sacaré a pasear y todo eso Nunca te olvidaré, chiquitín Oye, ¿qué tal si nos vamos a casa a ver qué nos cuenta Elizabeth de esta flor, eh? ¿Sí? Venga ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Iu! ¡Iu! ¡Nah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Te tengo justo donde quería ¡Halory! ¿Te pilló en mal momento? Pareces liada Estamos súper liados Pero puedo hacerte un hueco He vuelto a conseguir acceder al foco de Helis Y tengo algo que os va a encantar ¡Seguid cavando! Le prometí al jefe que desenterraríamos más máquinas Y ya sabéis lo quisquilloso que es Cuando yo sea el jefe se va a enterar ¡Helis, señor! Hemos encontrado algo Y es gordo ¡Ay, por fin! ¡Dame, dame, dame! ¿Pero qué es esto? ¿Qué entiendes tú por máquina? Pero... Es bonito Podría usarlo como... Bueno, ¿qué te parece? ¡Oh! Le queda genial, señor Sí, eso, eso, eso Muy sofisticado ¡Oh, cállame! Me he puesto algo informal Hora de irse Creo que sé dónde puede estar la última flor ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Cinco minutitos más! ¡Vale, ya voy! Un acechador Un acechador Lo cuques que serían Si no tuvieran ese... Mal genio ¡Al suelo! ¡Ve, pillé! ¡Con la brasa! ¡Sabe mejor! ¡Una máquina menos! Menudo tropiezo ¡A dormir! ¡Toma, Candela! ¡Eso es! ¡Mira como voto! Esas cosas Son las culpables De que se propague la corrupción Angelis no le hará Ni pizca de gracia Que vayamos a romperlas Esos artilugios Son muy importantes Para él Y para su secta Hay que ponerse a romper Cosas como locos Mi plan favorito ¡Tachán! ¡Ja! ¡Intrusos! ¡La tercera! ¡Toma! ¡Sí, ja, ja! ¡Eres mía! ¡A dormir! ¡Se ha dado una insolación! ¡Bien hecho! ¡Uno menos! ¡No! Dos metros están en la puerta floja. Las piernas agrestes son más seguras. ¿Pepille? Otra máquina de escalabrar. ¡Miauu! ¡Vienta caliente! ¡Eoo! ¡Anda, mira! ¡Oh, te ha dolido! ¡Oh, te ha dolido! ¿Pepille? ¡Raza, te sacamos! ¡Que joderío! Pues anda, que si el punto de lidera es, ¿eh? ¡Vamos, ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bestialidad! ¡Aaah! ¡Eres mía! ¡Esto, borramos un tupido velo! ¡Ja, toma ya! ¡No defensa! ¡El mejor ataque! ¡No defensa! ¡El mejor ataque! ¿Dónde no puedan ver? ¡Razatatata! ¡Tanto entrenar se nota! ¡Pepille! ¡Ahí tenemos otro contaminador de la secta! ¡Ahí tenemos otro contaminador de la secta! ¡Aaah! ¡Es que no le veo la gracia a los cómics, Bart! ¡Las historias de héroes no son nada realistas! ¿Qué hay pelirroja? Estaba observando a Bart. Dice que no es tan fuerte como su madre. Pero es clavadito a zona. Nunca se rinde. Sí, es de admirar. ¿Me pareceré yo en algo a la mía? Nunca lo sabré. ¡Ah! ¡Piensas demasiado! Tendrás que relajarte alguna vez. Respira. Una rosquilla. ¡Mmm! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Prueba! De las mil y una rosquillas. Esto no estará caducado ya, ¿verdad? No, qué va. Los antiguos usaban magia llamada conservantes artificiales. Era para que durasen una eternidad. Vale. Probaré una. Si tú pruebas el bocata de pepinillo. No está mal. ¿Hay alguno con mermelada de pepinillo? Pues espero que no. ¡Piensas! ¡Aplastadlos! ¡Piensas! 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 Esta es de las que esperas. ¡Espera! ¡Miente caliente! ¡Toma Candela! ¡No! ¡Gracias, Jete! ¡Corrupción! Esto os va a dejar helados. ¡Golfe de gran! Fue bonito mientras duró. ¡La brasa sabe mejor! ¿Te ha gustado ese tirito? ¿Te pillé? ¡La blinga está fuerte! ¡Al suelo! ¡Cuidado! ¡Una máquina menos! Los escáneres sitúan uno de los contaminados. ¡Op! ¡Ep! ¡Uah! ¡Espíntale! ¡Eee! Seguro que a esa no la asisto venir. ¡Toma ya! ¡La brasa sabe mejor! ¡Malchando un barril! ¡Vamos, a lo hitaré otra vez! ¿Por qué estamos cayendo como bosques? ¡Eso es! Unos cuantos golpes más ahí y listo. ¡El punto débil sigue expuesto! ¡Sigo golpeándolo! ¡Oh, tía Zonito! Un contaminador de zombies. Es el último en pie. ¡Ja! ¡Os encontré! ¿Pensabais que podíais destruir mi propiedad sectaria e iros de rositas, eh? ¡Ya era hora! Es decir... ¡Ay, no! ¡Mira que pensar que podíamos irnos de rositas! ¿Qué será de nosotros ahora? ¡Muy pronto lo averiguaréis! ¡Y contemplad al despiezador adiestrado para machacar gusanos sombríos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿La parte de mi mente es mejor? ¡A por ellos, despiezador! ¡No! ¡Saluda a Helis de mi padre! ¡Vas a salir volando! ¡El especial del Chascafauces! ¡Sí! ¡Todo! ¡Eso es despiezador! ¡Tengo que curarme! ¡Curaba el sol! ¡Yo le enseñé a ese truco, ¿sabes? ¡Otro como el viento! ¡Vamos, saló y dale otra! ¡El próximo te hará volar hacia el sol! ¡Oh, te ha dolido! ¡Fuera de mi camino! ¡Oh! ¡Vaya, man! ¿No quieres echarte un poco de yodo? ¡Que me quedo sin ti! ¡Ahora, un hombre! ¡A ver si queda un poco la sombra! ¡Seguro que esa no la has visto venir! ¡No sobrevivirás a muchos más! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Son como misiles, busca sombras! ¡Este no lo farengo el sol de mi parte! ¡Anda, mira! ¡Eso es matácalos! ¡Levantas y lo vuelves a intentar! ¡Enfréntate al poder! ¡Esa no te la esperabas, eh! ¡Qué buena puntería tengo! ¡Es muy buena, desfrietador! ¡Dos hectáreos! ¡Ah, qué duele! ¡Ah, qué duele! ¿Se ha abultado ese pirito? ¡Quedan pocas cargas! ¡Uy! ¡Eso habrá dolido! ¡Que se te fríen los circuitos! ¡Justo donde la quería poner! ¡Eso es despiertador! ¡Ah! ¡No sobrevivirás a muchos más! ¡Uy! ¡Te ha dolido! ¡Me alegro! ¡El punto débil sigue expuesto! ¡Sigo golpeándolo! ¡Esto no ha terminado! ¡No es posible! ¿Dónde está Helis? ¡No dejaremos que escape! ¡Y ni pedí mis de jergués que es que ipí! ¡Jamás me alcanzaréis! ¡Soy el rey, sal! Necesitamos esa flor. ¡Nos vemos! ¡No tan rápido, solete! ¡Dale, Bert! ¡Venga ya! ¡Iba a hacer mi salida melodramática! ¡Se va a caer! ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡Esta vez no cuela! ¡No! ¡No! ¡Barrion! 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 ¡Acabas de ganar un millón de rosquillas! ¡De las que tienen virutas! ¡Qué poético! Vencido por su propia arrogancia. Eso tiene un nombre. ¡Cretino! ¡Hasta al lado un montón de árboles! Yo lo único que quería era ser el rey de un mundo sin sombra. Por fin, la última pieza del arma. A ver si todavía funciona. ¿Perdéis el tiempo? ¿La naturaleza que tanto amáis? El jefe está a punto de arrasar con toda ella. Se dirige a una antigua aguja y en cuanto llegue va... ¡Erend! ¡Eso era importante para la trama! Es que es muy pesado. Ah, da igual. Silence se las apañará. Llevemos ya la última flor a casa. Por favor, que no esté rota. ¡Sí! ¡Eh! ¡Lo conseguiste! ¡Has encontrado la pieza final del arma! Ok, vale. Escúchame atentamente. Lo que hay que hacer es... ¡No, no, no! ¡Cocata! Y de esta forma tan sencilla, habrás creado el arma perfecta. ¡Venga ya! ¡No! ¡No puede ser! ¡Espera! ¡Tanto esfuerzo para... ¡Hemos perdido! La madre te escogió a ti por una razón. Puedes hacerlo, Aloy. Vale. No, esa va arriba. Sí, no, así está bien. Arriba. ¡No, espera! ¡Esa! ¡Sí! ¿Quién no disfruta de un buen baño de espuma antes de un combate? Esto no vale. Confiaba en que Elizabeth me dijera qué hacer. Eres Aloy. Tienes que hacer lo que te dice el corazón. Ah, una flecha. Por supuesto. Tiene todo el sentido. Eh, sí, pero... ¿Y ahora dónde pongo yo esto? ¡Es enorme! En tu mochila. ¡Sí, no tengo mochila! En tu mochila, Invisible. ¡Oh! ¡Fuera de mi camino! ¡Muy fatal de salud! ¡Un chutecito de salud! ¡Eso es! Unos cuantos golpes más ahí y listo. ¡Lista para la destrucción! ¡Ah, qué buena puntería tengo! Nada. La punta brillante es la favorita. ¡Listo! ¡Eh! ¡Qué bien me ha sentado eso! ¡Ja! ¿Te ha gustado ese tirito? ¡El punto de mi sigue expuesto! ¡Sigo golpeándolo! Con la aturdidora estarán atados en pies y manos. ¡Yala! ¡Eso pie está volado! ¡Una máquina menos! ¡Eso es! ¡Se cae a cachitos! ¡Se quedan poquitos esos! ¡Ningún mal presentimiento! ¡Otra vez a luchar a la antigua ausencia! ¡Ya! ¡Vamos, Saló y dale otra! ¡Corre ya! ¡No! ¡Que estás electrocutado! ¡Ningún mal! ¡Yale, no! ¡Toma! ¡Tanto entrenarse no da! Estamos cerca. Y por cómo han dejado la selva, las máquinas también. Vamos deprisa. No podemos permitir que esa criatura active la aguja. ¿Con qué debemos, eh? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Poner la música muy, muy alta y esperar a que baile hasta morirse? En realidad, una buena canción podría sernos útil, pero mejor nos ceñimos al arma que tanto nos ha costado construir. Sí. A propósito de eso, ¿cómo pensamos disparar la flecha gigante de Elizabeth? Ni que tuviéramos un arco gigante. Hagamos uno. Mirad todo lo que hemos construido hasta ahora. Nada se nos resiste si trabajamos juntos. Así que vamos a salvar el mundo. Bueno, ha llegado el momento. El gran clímax. El momento de nuestra historia en el que se desenmaraña la madeja de hilos argumentales y sutilezas que he ido tejiendo. En fin, que se viene un peleote. Humanos despreciables. Llegáis a tiempo de presenciar la destrucción de todo cuanto amáis tanto. ¿Apostamos algo? A estas alturas deberías haber aprendido que los humanos somos muy fuertes. La aguja despertará a todas las máquinas del planeta. Devorarán este mundo como si fuera una torrija y no dejarán ni las migas. ¿Ah, sí? Pues... Pues nosotros no te tenemos miedo. ¿Qué no? Ya veréis como mis filtros de voz alternativos os aterran y os someten. Cargando DJ Bodorrio. Buenas noches, familia. Un fuerte aplauso para los novios y su canción. ¡Soy una taza! ¡No! ¡Cualquiera menos esa! Eh, te has confundido de evento, Calamar. Esto es un funeral. El tuyo. Retira esa falacia ahora mismo o moriréis aplastados por mi mejor máquina, el portador de muerte. ¡Destruyenos! ¡No! 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 Vuestra insistencia resulta enervante. Haz los trizas. Si puede ser, empiezas de uno por uno mejor. ¿Qué estás mirando? Si pudiera sentir algo. Eso me habría dolido. Si tuviera culo, seríais un grano en él. Desplegando munición pesada. Un portador de muerte. Son grandes. Ahí va eso. A eso llamas. Inflige a la tangente de frustra. Vuestra resistencia endulza vuestra eliminación. ¡Punto para la naturaleza! ¡Eh! Que la pringue roja sale cada. ¡Genial! Pues aún así, si el punto débil era ese. Nuestra tenacidad es encomiable, pero fútil a la larga. El punto de me sigue expuesto. ¡Vivo golpeándolo! No escatimes en balas. Yo también tengo amigos, ¿sabéis? Lo que necesitaba. Vuestra resistencia endulza vuestra eliminación. Si tuviera culo, seríais un grano en él. Esta es una cauda sin corrupción. ¡Fuera! ¡No! Mi preciosa corrupción. Las defensas resisten. No puedes salvar este mundo. Esto es unos cuantos golpes más ahí, Victor. ¡Ya le queda nada! Iniciando protocolos de refuerzo. Buscad las lucecitas. ¡Oh, te ha dolido! ¡Ah, ya basta! Por muy grande y fea que sea, no habrá ninguna máquina que se nos... ¡Lo logramos! Esto no ha terminado, Garzotas. Hay que impedir que envíe la señal. Tengo justo lo que necesitamos. Combinad las armas, tal y como ensayamos. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡No llegarás a tiempo! ¡No llegarás a tiempo! Ahora, ¡atácale! Un momentito. ¡Ah, venga ya! Pues ya estaría. ¡Ahora! Esperad. Estaba por ti, Rost. ¡No va a funcionar! ¡No! ¡Jamás dudéis del poder de una abuela! Te dije que los humanos éramos muy fuertes. Y así, ya vencido el gran mal gracias a la flecha disparatadamente gigante de Aloy, el ejército de máquinas comenzó a liberarse de su yugo. Los tipos buenos habían ganado y la recuperación del ecosistema era, pues, un regalo para la vista. ¡No me lo puedo creer! ¿De verdad se ha acabado? Sí, gracias a ti. Pero el final de una misión da comienzo a otra. ¡La fiesta más parrandera en la historia de corazón de madre! ¡Qué ganas! Sin embargo, antes debo despedirme de alguien. ¿Hola? ¿Elisabeth? Ahora sí que te has ido para siempre. Cuando te conocí, pensé que había encontrado a mi madre. ¡Qué tontería! ¿Cuántos tienes? ¿Unos mil años? ¡Váganme, pedazo de burros! ¡No vais a sacarme a hablar! ¡Ya, ya veremos, ya! ¡Vente, Aloy, que te pierdas la fiesta! Tranquila. Ahora tengo un hogar. Una familia. Soñaba con decir... Te quiero, mamá. A alguien. Digo, a mi verdadera madre, no a Rost con su delantal. Pero no va a poder ser. Así que... Adiós. Protocolo, mamá, inicia. ¡Mi niña! Te quiero, mamá, era la contraseña. Sabía que la adivinarías. ¿Un mensaje escondido? Si escuchas esto, eso es que el mundo está por fin a salvo. ¡Bien! Ven y... Verás que tenemos más en común que nuestro aspecto. Eres parte de mí, creada a partir de un mechón de mi pelo. Es un truco científico que te permite crear una nueva vida. Ya te contaré los detalles. ¿Así que somos familia? ¿Eres mi madre? Pues, tengo para ti dos preguntas. Una, ¿te parece bien que te llame hija? Y dos. ¿Nos damos un nuevo abrazo? Te quiero, mamá. ¡Aloy, corre! ¡Ven a ver! ¡Tirsa está bailando! Vamos a celebrarlo. Estaré aquí, si me necesitas. Y no te vayas a la cama muy tarde. Sí, mamá. ¡Dale! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Qué alegría ver a Aloy celebrándolo con sus amigos! Sabía que lo conseguiría. A ver, ¿qué te creías que iba a aceptar narrar esta historia si no tuviera un final feliz? Solo puedo añadir... ¡Adiós! Y gracias por ayudarnos a salvar el mundo.